No te vean grabando Ah, mierda ¿Se ha hondido? Ya está en el agua ahí Está en el agua ahí Se va, se va 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 No Se va So No ¡No! ¡Gonchitare! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡No, bolsas! ¡Consiglia! ¡Suscríbete al canal de Norea! ¡Suscríbete! ¡É, acá, acá! ¡Ábrela! ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ¡É, el partido! ¡Ábrela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!